¡Muy bien! Inició la comparsa en el 1998 y ahora lo estoy viendo por acá. ¿Cómo ves el crecimiento del carnaval justamente? El carnaval va evolucionando año a año. Hay que seguir apostándole. Si no le apostamos, no tenemos la sangre carnavalesca. ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Una locura esto! ¿Están todos acá de Concordia? Sí, somos acá de Concordia. Es impresionante. Siempre venimos todos los años, gracias a Dios. Y es impresionante vivir el carnaval así como lo vivimos siempre con amigos. Impresionante. A pleno como todas las noches. Y la verdad que, bueno, hay muchos turistas, eso hay que destacar. En esta edición parece que la promoción empezó a dar resultados y se han acercado turistas a diferentes puntos del país. Y bueno, todos se llevan una mejor impresión de nosotros. Vamos a... Y por algo que también somos la ciudad más carnavalera del país, porque tenemos los pequeños duendes, el carnaval popular, este carnaval... Bueno, no nos podemos quejar, los concordienses, que siempre, cuando a pesar de que tenemos algunos problemas, como la inundación, le ponemos la mejor sonrisa. Y bueno, y para eso también está esta fiesta, para... Un poco por olvidar las penas, a veces en algún momento. Pero además, está siendo cada vez más un atractivo turístico también, porque mucha gente viene hoy por los carnavales. Bueno, la verdad que muy contentos. Ha sido un fin de semana espectacular para toda la provincia, con plena ocupación en la mayoría de los destinos que tienen carnaval. Así que, bueno, muchos, todos los concordienses disfrutando del carnaval de Concordia, pero también la llegada de muchos turistas. Este es un carnaval que ha crecido mucho en los últimos años y la verdad que se proyecta como, junto con Huelehuanchu, como uno de los mejores carnavales de nuestra provincia. Tiene una característica que es la pasión con la que vive Concordia este carnaval, cómo la comunidad se ha apropiado de esta fiesta popular. Y bueno, disfrutándolo, como verán, el corsódromo lleno, no entra un solo alma acá y la ciudad repleta de turistas. Así que, muy felices con el resultado y disfrutando mucho de esta fiesta, porque el carnaval de Concordia es pasión. Es una demostración también de cómo repunta la provincia de Entre Ríos después de haber vivido las inundaciones, los malos momentos que vivimos, lo bien y lo lindo que se puso la provincia. Así es, así es. Febrero comenzamos a repuntar, tuvimos un enero muy difícil, la lluvia, el clima no acompañó, pero bueno, junto con los prestadores privados, junto con la FEGRA, junto con la Cámara Entre Ríos de Turismo, trabajamos mucho y desde el Estado Provincial para salir a hacer estrategias de marketing directo, sobre todo en Buenos Aires, que es nuestro principal destino emisor, para invitar a todos los porteños, bonaerenses y a todo el país a que venga a vivir el carnaval Entre Ríos. Y bueno, sin dudas, este fin de semana va a ser el fin de semana de Entre Ríos, porque vamos a ser la principal provincia con turismo en todo el país. Así que se sigue posicionando el carnaval entrerriano como el carnaval del país. ¡Gracias!